Y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. Esta es la nota de los datos. La carpeta o la información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. Los presuntos delitos los establece el fiscal. Esa es parte de su función constitucional. El Código Penal Federal le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita. La UIVA empezó este trabajo de elaboración de esta información, el análisis de esta información el 20 de octubre del año 2021. El nombre de las empresas es reservado porque es un asunto que está dentro de una carpeta de investigación. Pero no estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones relacionadas, que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento. Podría eventualmente estar o podría no. Estamos hablando aquí de actividades en el sistema financiero de parte de particulares. ¿Cuántas personas están culpadas? No tenemos el dato preciso de cuántas personas son, pero probablemente sean más de 15 personas en total. El que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede. Sí, asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha, de manera directa. Y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Y al mismo tiempo, si el fiscal con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. No hay cosa más fea que la venganza.